a maíz y el maíz no sirve para echar tortillas así que si desperdician el maíz rompiendo los sacos yo no sé quién los coció pero están bien cocidos supongo si gilo también cocidos vaya entonces traten los sacos con mucha precaución con cariño para que no se vayan a romper y no se vaya a desperdiciar el maíz que están por dentro si se si son captados tomando atajos yo sé que muchos de los que andan aquí no conocen la ruta pero la ventaja es que la mitad del equipo conoce la ruta así que no hay donde perderse así que si algún equipo es sorprendido tomando un atajo entonces el punto será nulo para ese equipo yo voy a ir por ahí también grabándolos para ver que estén haciendo las cosas bien así que no hay donde perderse ni cómo hacer trampa ok entonces el juego va a consistir de la siguiente manera son aproximadamente dos kilómetros el punto de partida prácticamente va a ser del punto donde están ustedes parados vamos a correr hacia arriba esta es la ruta luego van a cruzar hacia la derecha camino a la sede luego van a llegar a donde está la volqueta y ahí van a hacer un circuito o sea una vuelta van a bajar por el lado de la sequía allá por donde está la casa enfrente de ustedes ya saben de quiénes ahí está una curvatura que van a tomar pasando por donde están las abejas y la pecera luego van a pasar ahí por donde está la casa del gordomelo van a subir por el puentecito aquí no están los tubos y van a bajar por aquella bajadita hasta llegar aquí tal vez el gordomelo chico me ayudan a poner una cinta amarilla entre este palo y aquel palo ajá ahí para que sea la punto de llegada el equipo que logre atravesar primero esa cinta amarilla va a ser los acreedores del primer punto grupal este es un punto importante y es grupal o sea que de esto depende que empiecen ganando el juego que empiecen en ventaja y no en desventaja los que nos acompañan si quieren mientras llegan los equipos salir a esperarlos por ahí caminar y ver por dónde van pasando tomar un atajo ir esperarlos por allá y hacerle barra lo pueden hacer perfectamente y si no se pueden quedar bañándose aquí en la piscina tan limpia que tenemos rica refrescante y si no pidiendo pupusa allá está otra señora también veniendo pupusa están las paletas a la venta lo que ustedes quieran hacer mientras ok alguna pregunta competidores y competidoras alguna pregunta capitanes todo claro en realidad yo diría que se tomen un dos traguitos de agua así puede llevarla pero obviamente no creo que lo necesitan son nomás dos kilómetros es cierto el sol ya está un poco caliente pero no es así como quieran cosas sino en el camino también hay agua ahí se puede tomar de la sequía rica y refrescante pero también si gustan llevar una botellita con agua nomás pedimos que no vayan a dejar tirada la basura en el camino eso sí es un requisito este ok ahí está mire la cinta que va a ser el punto de llegada escuchen capitanes lava la subida va a ser por acá la bajada va a ser por la callecita y van a atravesar en esta bajada en esta de aquí donde bajamos normalmente sólo que en lugar de cruzar por allá van a cruzar para este lado para buscar la cinta otra cosa muy importante ok reglas que no explicado el equipo va a tener que traer cinco quintales que están dentro de la ruta que vamos a correr o atravesar los hombres o las chicas tienen que traer esos cinco quintales no importa la manera como los traiga me refiero no importa la manera que tiene que ser con sus brazos su lomo espalda como quiera o si quieren traerlo entre dos entre dos como pues de las dos esquinitas así jaladitos y caminando como cangrejo como ustedes quieran pueden cargar alguna chica que no sirva para correr también lo pueden hacer o sea si una mujer está haciendo el atraso digámoslo así digamos la nayeli digamos la nayeli que ella diga que la o la wendy también ajá la wendy que le duele para correr todavía si uno de ustedes dice nombre yo le voy a ayudar y me la quiero llevar en el lomo y voy a correr porque aguanto la pueden ir cargando perfectamente el requisito es que todos tienen que llegar acá tenemos aguija por ejemplo digamos que por la pancita no puede correr va y dice jonathan nombre yo me lo he hecho al lomo se puede también lo importante sí que todos lleguen al mismo tiempo acá todos o sea todo el equipo aquí si está la fátima está aquí bueno ahí está yansi está silvia nos van a ayudar a contar que los 17 miembros lleguen al mismo tiempo no el equipo tiene que ir junto si el equipo tiene que ir junto y llegar aquí juntos por eso digo si una chica se va quedando en ese momento un hombre la agarra en el lomo y la ayuda pero no pueden avanzar si todo el equipo no avanza les quedó claro gilo claro ok si una chica va haciendo estorbo ayúdenla como sea agárrenla de los de los dos pies de los dos brazos y la llevan o la se la suben al lomo pero tiene que ir el grupo completo junto tampoco van a ir agarrados de la mano pero me refiero formado como cinco cinco tres 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 y así pero el molote las calles están suficientemente anchas como para que quepan los dos equipos al mismo tiempo o sea como digo no el molote pero si pueden hacer una filita o sea una fila de de rosadito una fila de celestes mientras corren ya cuando lleguen donde están los sacos que los sacos tengo entendido que están a la misma altura verdad a la par o enfrente como el circuito del mismo solo que cambia el punto de partida aquí luego a subir allá y van a bajar por esta calle cita normal como hacemos todos los días solo que en lugar de agarrar para la piscina van a cruzar para acá si van a llegar es el punto de final y el punto de llegada no por esta de aquí donde bajamos siempre donde bajamos siempre y donde va el niño mira y donde va el niño ahí van a bajar y van a cruzar todos para acá ok en caso de empate que lo dudo porque obviamente tal vez un equipo puede llegar antes pero como tienen que ir esperando al que le va atrasando ahí vamos a ver cómo desempatamos no se preocupen pero de este juego tiene que salir un punto global ok ok vaya entonces repito son cinco sacos de 100 libras cada uno aproximadamente que están alrededor del circuito están me imagino que visibles porque los que lo fueron a poner me imagino que fueron inteligentes así que ahí tienen que estar bueno entonces vamos a comenzar con las porras cada equipo tiene ya su nombre se van a presentar ellos van a salir antes porque van a ir tomando fotos entonces van a ir adelante ok vamos vamos a ver equipo rosado equipo celeste necesito una porra que dé miedo al equipo rival como evo como evo como evo como evo vengar 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 o venders vengar 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 me están diciendo ahí a mí quien la que sabe inglés pues yo que sé de películas pues quien sabe inglés vengar 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 que vamos a invitar a ver la película después del juego va a ver a traerla por fácil por aquí porque yo voy a ir detrás más que todo este me lo me lleva usted yo voy a ir grabando vamos a comenzar ok este el equipo rosa este el equipo azul cada uno ya tiene elegido su propio nombre vamos a ver se van a presentar uno a los otros así que vamos a comenzar con capitán paterna por favor preséntese acérquese un poquito más dos capitanes más cerca dos capitanes aquí otro aquí y el equipo bien ordenado así por favor chica adelante hombre atrás chica adelante hombre atrás chica adelante chicas adelante ah no usted es el representante usted tiene que ir aquí el animal la mascota sí ok 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 equipo celeste equipo rosa capitán capitán gilo capitán paterna capitán ustedes han elegido un apodo para esta competición o siempre gilo y paterna el mismo y lo paterna ok vaya entonces en este momento foto para la portada y lo digo aquí y vos aquí intimiden a su aquí al frente aquí vámonos ahí está bien porque si no vas a tapar la mascota acepte mascota para este lado poquito ahí ahí está bien vaya topen ustedes los dos capitanes un poquito más al centro porque ustedes van a hacerlo así vaya la foto de la portada